El Perro El Perro Si yo empezaba con una escena de tono, de un carácter más realista, toda la lectura de la película iba a estar sujeta a esa visión. Que el piso que rodeara la pileta fuese de un material o de una textura tal que cuando se arrastraran las reposeras hiciera un ruido muy particular. Ese sonido nos iba a sacar de esa lectura, de esa posibilidad costumbrista. Así que lo que hicimos fue construir una veredita y le pusimos unas baldosas que son muy populares. Ya en la época en que filmamos la ciénaga no había reposeras de metal. Era difícil encontrar. Que era lo que yo necesitaba para que todo eso combinado pudiera producir ese objeto sonoro. El Perro 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 Pero, donde estará el sonido Las ondas sonoras se propagarán por toda la sala Son ondas mecánicas que se propagarán por todo el espacio de la piscina Ves, el cine, sonoro, por siempre, tridimensional El espacio que vies en la pantalla es una ilusión Entiendes, una ilusión óptica Es o se llama, perspectiva Piro, el espacio, en el sonido, es material Las ondas, tocando al espectador El sonido, es el componente, tátil y tridimensional del cine Si nosotros pudiésemos pensar que estamos en el fondo de un océano de aire Ahí vamos llegando a Salta, mi ciudad natal La capital de la fe Así le dicen, Salta, la capital de la fe Si nosotros pudiéramos armar un evangelio en base a que Cristo sea la oscuridad Metáfora epistemológica más interesante que la luz y el camino Andaríamos a tientas No con esa petulancia del que ve Venimos a ver, nos dijeron que en el tanque grande allá Se aparece la Virgen Y preguntándolo Allá no vemos nada Pero después, conversando un poco con los vecinos Nos dijeron que es aquí, en esta casa Donde está el tanque chico este Y justo la pequeña cornice esa que se ve ahí Donde asienta el tacho del tanque de fibrilizamiento Justo ahí dice que la vieron así en medio Así en medio El telescopio me lo regalaron a los 15 años Y ahí fue el fin de la fe católica Empezar por un telescopio, por un microscopio Y pasar una cámara no era un gran cambio Y por esta misma época Mi papá compró una cámara de video Un poco porque éramos un montón Y entonces para grabar los cumpleaños Las fiestas familiares Mira, allá vienen tres vaqueros Sí, son ellos Sí, son ellos Sí, son ellos Sí Sí ¡Cállate! ¡Hay todos los partidos! ¡Hola! ¡Hola acá! ¡Hola, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera! ¡No puede ser! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sabe el de ahí! ¡Espera, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Van a luchar! 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 La estructura de la siena es igual a una conversación telefónica con mi mamá. El intento absurdo por encontrar una relación de causa-consecuencia entre un acontecimiento doloroso y qué hechos explican ese acontecimiento. Esta lámina de Modigliani estaba colgada en el cuartito de costura de mi abuela paterna, mi abuela Antonia. Y yo siempre creí que era un retrato de mi mamá, que era bastante pelirroja de joven. Al lado estaba esta otra lámina de Van Gogh. Este cuadro fue el primero que me hizo pensar en que estábamos sumergidos. Con el tiempo fui a parar a estos otros dibujos de Van Gogh. Que son como una especie de partituras, seguramente porque los trazos marcan un ritmo y cada objeto tiene un propio ritmo. Y entonces esto hizo que estas dos láminas dejaron asociados, creo, para siempre la inmersión con el objeto sonoro y con los relatos orales. Por los cuentos de esta abuela, de mi abuela Nico, sucedía esto. Todos amontonados, durmiendo juntos, verano de 1985. Esta abuela nuestra era una narradora extraordinaria de cuentos de terror. Los personajes, los lugares donde las cosas sucedían nunca eran lejanos, nunca eran en un lejano país, nunca eran reyes y princesas. Siempre eran direcciones precisas de Salta, casas que conocíamos, casas que conocíamos quizás de afuera, pero a las que podíamos ir si queríamos constatar las historias que ella contaba. Y los personajes siempre eran un amigo de fulano, un tío, un tío lejano, el vecino de no sé quién. A mis hermanos y a mí, nos producía un placer infinito escuchar esos cuentos terroríficos, cuentos espantosos. Sin embargo, yo creo que son esos cuentos, por lo menos en mi caso, la matriz de donde salió mi deseo de contar también. Yo doy unos talleres en… en… a veces en algunas escuelas de cine o… ¿Escuchas? Podrías desenhar una mujer mirando un reioluz en una mesa. ¿Ves? ¿Has notado que casi todos los relojes son analógicos? ¿Has notado que casi todas las mujeres están en la izquierda? ¿Crees que es por la escritura? ¿Crees que es por la escritura? Y el segundo ejercicio es una mujer escuchando la alarma de un reloj. ¿Has notado que casi todos los relojes están muy activos? Están emitiendo sonidos. Para representar la mirada, la actividad está en el sujeto. ¿Acaso la mirada tiene más voluntad que la escucha? La mirada domina al mundo. La escucha se somete al mundo. Acaso, cuando escuchamos, nos sentimos más imersos, sumergidos en el mundo Has notado que esta línea se sembra mucho a esta línea Es la línea como la que representamos el tiempo Nuestro tiempo está lanzado hacia adelante, hacia el futuro Como la mirada, miramos hacia el futuro Atrás está el pasado Dejamos el pasado a atrás Pero como representaríamos el tiempo Si nos besáramos En esa flecha que sale de nuestros ojos Sino, en la situación de escucha Es un tiempo sin atrás Sin adelante El tiempo no tendría lugar en el espacio Escuchas, estamos imersos El mundo del cine necesita todo el tiempo de generar Artificios, incluso artificios de pensamiento Que nos permitan corrernos de las cosas muy aprendidas Y de esa manera poder ver Que es lo que se supone que uno intenta con el cine Uno intenta, no digo revelar algo a los demás Sino revelarse algo a uno mismo Sería muy difícil Lograr la escena O lograr la toma Si uno no tiene un fuerte deseo De que algo inesperado Profundamente deseado suceda Y no es que funcione la escena Aunque todo esté dispuesto en el set A pedido del director Aunque el lugar ha sido elegido Los actores han sido elegidos Las palabras que se van a decir Los actores han sido elegidas Y todo tiene un nivel de artificiosidad Y previsión enorme Aunque sea así El deseo con el que todo eso ha sido reunido Es para que algo inesperado suceda Una epifanía, una revelación Y por supuesto no sucede casi nunca Es lo que hace que uno vuelva a querer filmar también Una pequeña fractura Una pequeña que nos permite ver que Esto Que hemos decidido creer Que hemos convenido En llamar la realidad Quizás no es La única posibilidad Isabel está dormida Y creyendo que hay que renunciar a eso Cuando uno va en busca del entretenimiento masivo Me parece una pérdida enorme Porque toda vez que Con nuestros artilugios narrativos Podamos poner en cuestionamiento La legitimidad De lo real Yo pienso que estamos en un camino político La gente que viene Bueno, ella no No quiere hablar con nadie Esa es la verdad Que ella no quiere hablar con nadie Miriam ¿No aparece más la figura de la Virgen? Muy bien No sé qué iba a decir Bueno Era algo sobre el final Bueno Ese El final es ese Que ella no quiere hablar con nadie